Buenas a todos madre mía aquí vamos de nuevo con esta gente la lástima es que el tío del fuego se nos ha tirado la verdad es que él y yo éramos los que más entupamos claramente no había ningún tipo de duda pero bueno le ha pillado un bot esperemos que entre alguien a lo largo de la partida y este mapa todavía no lo he jugado así que sin más tío sin más vamos aquí a darle duro y es a porción vamos 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 ojo he cambiado el arco vale a uno de control de masas el otro si está muy bien a lo mejor para bueno a lo mejor el otro para los bots está bastante bien este básicamente para cuando vengan las oleadas no se había ido por ahí tío ¿dónde vas bot? si el bot pilla tampoco pasa nada ¿y este dónde va? ¿este quién es? este ha robado hola 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 ¿y este dónde ha salido loco? ya sé dónde está el tío la cosa de no había otro no había otro no diría que ser este a ver hay que reventarle entre todos sin miramiento tenemos mucho botiquillo madre mía madre mía dame golpe pero no me cojan con el otro brazo oh no está pues vamos vamos hay que darle hay que darle vamos 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 oh y me coges estaba esquivándole tío es que eso lo que no puedo hacer es subirse la vida tío dame con la cara ¿la que me está dando niño o la que me está dando? No sé por qué no le da Bueno, con la flecha le está bajando rápido la vida, también te digo ¿Cómo le he puesto? Toma, más flecha ¿Cómo le he puesto? No, no, que me engancha a mí Vamos, bajarle la vida, bajarle la vida No, 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 que no suba, que no suba, que no suba Está andando duro ahí, chaval, durísimo Sí, sí, mándame donde quieras A ver Vamos Ahora, ahora, hay que darle, hay que darle, hay que darle Duro, 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 duro Durísimo, durísimo, durísimo Vamos, 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 vamos Voy a aguantar un poco que se me cargue Le meto unos flechazos Vale, 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 no he hecho ni falta Perfecto, ahora vamos a buscar munición Que no habrá por ningún lado Bueno, 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 cómo le he puesto Parecía un erizo, vamos Más fácil decir erizo Y esto seguro Que se puede abrir con una explosión Encontrar algo al otro lado Ahí hay una entrada secreta Apuntárosla Fuuu, chaval Me han dejado un poco tirado, ¿no? Estaba Ius meando Y me han dejado aquí más tirado que el agua Munición, ¿dónde, loco? Y se sonríen, munición, no munición, ¿dónde? Pues nada, la veo yo ¿Quién creó esta maquina? Tienen con otra Uh, munición, qué bueno, qué bueno La más a tope Vale, 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 vale Hay que aprender, chavales, a ahorrar munición Importantísimo Por ejemplo, con ese Oye, ya está Un flechazo, un... Un pistolaco de estos Una balaza Y fuera ¿Qué asoma por ahí? Ah, donde dan las banderas Vale, venga, empieza otra vez la movida Sigue el camino Sigue el camino, dice Cuando cargo No lo aguanto todo el tiempo que yo quiero Vale, opciones, chavales Nos falta el último tío Si entrará el último tío Sería perfecto Vale, combinación, mira Y ese de regalo Mira, ese 1-2, eh, 1-2 Ush, vaya hambre La ha quitado Y va yo aquí a darle Ahí se están dando por dos lados, eh Vale, hay que buscar Encuentra la entrada al fuerte Madre mía, niño ¡Pero vamos a la guerra! ¡Esto es la guerra! Si no lo era ya, ¿sabes? Chavales, seguidme Pero... Si podéis ir por las montañas Yo no voy por tres ¡Ejo! No me rodeen, que no me rodeen Lo importante es que no nos rodeen Ojo, ojo gordito Ahí te la lleva doblada Se quepa abajo, perfecto Vale, pues quizás mal, ¿no? Ya han clicado por lo de ahí Ojo Vale, vale Que suban, que suban, que suban Ojo, ojo Como se ría el pulgoso, eh Vale, ahora sí Para abajo He visto algo ahí arriba Ahí ya le están disparando Vale, vale Paso para atrás Golpeo, golpeo Paro Paro Vale, no me va a dar aquí No, pero Vale, pues nada Bien, bien Le he parado bien, le he parado bien Empieza a controlar el tema de parar bien Y para una, ¿sabes? Ya los misiles como huelan, loco O sea, vamos a ver El único lerdo que viene por el lado derecho y me da a mí Tiene que haberlo guardado la magia para un boss un poco fuerte ¿Pero por qué siempre hay un lerdo a la derecha que me enchufa? Tío, ¿no le veis? Cubrirme Me gusta cubrirme en el momento más inoportuno Me pareció ver algo raro por ahí Bueno, hay que cruzar por aquí, ¿no? Tiene una proti por ahí Hacía falta tanto Pero vale Mira lo que llevo Un barrilete explosivo Que va a hacer pum O de llamas, no sé lo que era No me acuerdo ahora mismo Vale, le da muy pronto Una es para activarlo Dos para reventarlo Vale, vale, vale A ver, crack Elena, no Tiene que ser tipo tanque o algo Porque lo que aguanta el bicho Está ahí siempre Un mano a mano Vale, vale, vale Viene horda Por eso parece El enano este controla Sabe de los mapas ¿Eh? Los ha jugado Yo creo que los Los ha reventado Los mapas ya Ojo Ojo Lo que le ha reventado Si no Este lo paro A este lo que hay que hacer es Entre todos Dar y uno Trinca uno ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Eso sí Eso sí No, por eso no Vale, a ver Hay que acabar Venga, ahí me trinca ¿En serio? ¿En serio? Hasta lo más profundo me lleva Hasta lo más hondo Me va a hacer un hombre O una rata Qué grande eres O sea, aprovechando la coyuntura Reventamos a este Y viene una horda, ¿sabes? O a zona como horda Una cosa no Pero me he pegado Todo lo que se me acompaña Bah, me he despistado Vamos, deja de comerme la cabeza Y darle, 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 darle Deja de ficharme Y saca los pocos No, a mí otra vez Focus, no ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Por qué a mí siempre? Me he púmico Qué grande Venga Verás ¿Me tiras? Verás Mira, 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 mira Mira cómo le baja la cosa Mira cómo le baja la cosa Mira cómo viene a por mí Mira cómo viene a por mí Me revienta Me han tumbado Reviveme, reviveme Que verdad la que se vaya Va a empezar Madre mía Madre mía Con el arco, loco Madre mía Con el arco ¿Cómo le ha bajado la vida Con el arco, niño? Increíble Eso sí He pillado como si no hubiese un mañana A veces una poción A la voz de ella Mira Vamos Las tres Tiro Vamos Ahí arriba Catamultas Ay, Dios Nos va a caer un pepinazo Y me va a reventar Antes lo digo Necesito una pandemia Que vamos a ir por el fuego Por todo el medio ¿Cómo no? Pasadizo secreto ¿Dónde, loco? Creo que necesito una poción Un pasadizo secreto ¿Te quieres ir, niño? Vamos, vamos, vamos Si voy por allí Lo mismo encuentro algo Pero bueno Vamos por aquí Vamos a seguir a todos Que si voy yo solo Al final voy a pillar Bueno, hubiese ido por aquí O sea, quizá esa cueva En esa cueva seguro que hay algo Si vais en partida con amigos O lo que sea En esa cueva hay algo Seguro, fijo No te vayas Te voy a cortar Ojo, me ha caído aquí Me ha caído aquí Hombre, pues sería un detalle Que me lo dejarais No es por nada Pero bueno Vosotros a lo vuestro, eh Menos mal que me voy recuperando La vida poquito a poco He fallado Déjamelo, déjamelo Deja ahí nada No me deja ahí nada Pero tengo que ir a la frente, eh A ver, es que Madre mía Va a tincheter lecho Sabes lo que te digo Que por aquí Ahora no me lo quité, dice Y me curo Asqueroso No tengo mi control de masas Se viene a acelerar Olo Bombazos Venga abajo Pa' tu interior Pilla, pilla una Vale, vale, vale Me he llevado un par Pero vale, está bien Está bien Una puerta Que no se abre Ahí hay algo azul Munición Entonces sí Si hay munición Tengo que ir El botón de correr Tío, como lo echo de menos Uh Munición y poción Esta es que sabe Ojo Ya ves, ya ves Control de masas Me decían ahí Es que ni a punto ¿Sabes? Venga, ahí le remato Y todo Y todo Pobre niño Y andando Y apuntar Ojo A la, a la, a la Vean, en un momento Me rodean a mí No tienen a otro ¿No? A la, hasta luego Son muchos Ven, yo les cubro Tío, le va a dar Por el 3 y les cubro Está en apuros Tío Y he hecho la magia Para salvarle Compañerismo Puro y duro A que me di la vuelta Y es piso Lo enviado ¿Ves? A ver Hay uno abajo Hay otro arriba ¿Por quién voy, tío? Qué manía de separarse A la cañón, a la cañón Nada, crack Ya los mató ya a todos, eh Tú sigue mirando el cañón Mirad, eh Cómo mira el cañón Nada, eh Sigue mirando el cañón Ahora tienes que disparar, hijo Menos mal Por lo menos he hecho algo decente Ya te cubro yo Apunta y para con el cañón de nuevo Venga Te sigo cubriendo Listo, darle tranquilo Ya está Carga el cañón Oh, se quiere cargar el cañón Niño Vale, a ver Hay que ir a por alguna bala O algo donde sea Cola de cañón Efectivamente Oh, niño He caído en el palo Dale, dale, dale Yo te cubro Dale, de arriba Este a tu cometido Que si no ¿Dónde está la bola, tío? Le sé que la tenía, eh Si la tiene el de abajo Me estoy pillando, ¿sabes? Vamos a por el de abajo El de abajo tiene la bola Al de abajo hay que cubrir No, no, no Solta de la sedia Se, 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 se Uy, 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 uy Me queda el disc Te lleva al otro Ojo, ojo, ojo Y me zinca de nuevo, tío ¿En serio? Ahora sí me lo lleva yo Hay que estar aquí Vamos Rapidosos Vamos enano, no tengas miedo ¡Fallamos! ¿Cuál? Uye, pues el puente de sombras Puente norte Sí, claro, como que tengo un mapa, una brújula que me dice Ah, por cierto, hay mapa, no No hay mapa Voy a decir, hay mapa, pero no hay mapa Mentira y gorro, no hay mapa, tío ¡Ojo, que ya estamos aquí, niño! ¡Sí! Pues yo me voy todo curado, ¿sabes? A casa, por el que dirán Y con la magia, al aire Eso te habrá ido ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Pues ni tan mal, ¿no? Sí, señor, ni tan mal, loco ¡Victoria de nuevo, así! Fuerte Brages Brusque, del acto 2 A lo loco, vamos A lo loco, a lo loco Cuando cambia y cargas ¿Me quedáis la magia en parada? Es una rayada Bueno, nivel 7 Yo creo que ya va tocando el próximo vídeo Probar el... El nuevo... El nuevo héroe Que ya está desbloqueado Vamos a echar esto rápido No podemos quitarlo, ¿no? Nada Solo comemos Puedo ir rápido, por lo menos Vale, cofre recibido Muy rico, muy fresquito Venga El enano, ¿cómo se ha puesto, no? Se ha puesto tibio Vale, yo he hecho daño a las puertas Y bueno, y a los jefes les he puesto ¿Cómo he puesto a los jefes, loco? El enano se ha puesto con los especiales, locos, eh Ha matado a todos los élites Bueno, a ver, realmente El que le pega el último golpe Es el que lo mata Porque el daño a jefe O sea, les he reventado, claramente Vamos a abrir, como ya es de costumbre Los cofrecitos Solo un cof esta vez Que ruina Que ruina Un amuletillo De color verdecillo Vamos a echar un vistacillo A ver cómo tenemos aquí la cosa Uf, que poder ya 114, eh Poder nivel de héroe 70 Poder del equipo 44 Daño causado Ta, 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 ta Vale Nada, con armas seguimos igual Este es 54 Este es 58 Fuego rápido Control de masas Que viene a ser lo mismo Así que nos lo ponemos Un poquito más de daño Este y este son iguales Pero este tiene reducción de daño Contra daño de área Y este tiene más 22% De ángulo de empujón Bloqueo De momento No Esto es normal Y este ya es uno más especial Con lo cual perfecto Y aquí tenemos Pues un Un cacharrito de estos Que me da bastante bien Cosméticos Aquí en el ropaje Pues nada Lo que veis Tal cual Y en fabricación Pues bueno Como tampoco tenemos De armas Gran cosa que quite Como si no tuviésemos nada ¿Sabes? 32 31 Esta es morada Tío Ahí está Es moradita Un amuleto de 50 Pero bueno Esto ya cuando subamos de nivel Y tengamos más historias Así que bueno Espero que os haya gustado Aquí lo dejamos Y en el próximo Elegiremos Selección de héroe A ver Aumenta la resistencia A esquivar Corre hacia adelante Con rapidez Pasando a través De los enemigos Vale O sea que si Nos rodean Se supone que puedo Pasar rápido A ver ¿Sale aquí la imagen? No Bueno Vamos Pregunta Sigo con nivel 7 Sigo con nivel 7 Perfecto Perfecto Bueno pues vamos a dejarlo aquí Ahora si Nos vemos Adios Chao chao Que yo me voy a dormir Bien Bien Bien